Francisco Chávez Arroyo Nací en San Rafael de Naranjo un 16 de febrero de 1924 Allí crecí, me casé con una muchacha que se llama Juan Ibarra Ballestero y por el momento vivimos juntos todavía, criamos 13 hijos y ahí están, con un toyota 4 hombres y 3 mujeres éramos 7 y papá y mamá, pero ya el mayor era un hombre y se casó a los 20 años y se fue papá solo y nosotros chiquillos después eran mujeres y muchos cuantos días había necesidades porque ya recuerdo que había días que mamá mandaba el almuerzo y los crámenes entonces mamá hacía para la mata de chayote y le quitaba las puntas y hacía un guiso ahí de puntas de chayote pero bueno, en realidad en ese tiempo como que la niñez se disfrutaba más, ¿verdad? ¿Usted tuvo una buena niñez a pesar de las carencias? A pesar de las pobrezas, sí, claro Tú, su papá Sí, yo iba a llorar y tenía que ir a la almuerzo, a la guisa, a los cafetales, a los caminillos Pues ahí yo solo, vivía el sol, a pie a pie me asustaba en ese camino No había mucha confianza Había mucha confianza Nosotros vivimos un tiempo, en aquella altura cerca de una montaña acá allá vivimos un tiempo y ahí me mandaban a viajar al almuerzo y tenía que atrajar todos los cafetales a aquella altura porque mis niños y cafetales ¿Solitos? Sí, hasta salir ahí al frente del beneficio que había un... llegaban por show las yeguas y desde allí por caminillos y cafetales solo allá a mi papá pero otra vuelta Imagínate usted, yo guardé ahora Ah, ahora le da unos miedos mandar un... Sí, los juegos eran muy diferentes de los niños, ¿verdad? Jugaban bolas, se bañaban en el río Sí Eran unas diversiones como más sanas, más bonitas Sí, sí, sí Este, ¿y alguna travesura que usted se le acuerde cuando era chiquillo? No, fue un niño tranquilo No, sí, y jugué al gol y cuando íbamos a la escuela del camino lo peleábamos lo hacemos mucho Jajajajaja Ah, bueno... ¿y fue a la escuela usted? Sí, hasta el segundo Hasta el segundo Y cuando yo iba... no pasé el segundo No pasé el segundo No pasé el segundo Cuando yo iba para el segundo papá me decía No, ya, ya no, pero ya le conseguí el trabajo. Qué maravilloso. Y hacer el robaje al Matías de café, me pagaban 40 centavos. 40 centavos me pagaban. Y yo iba a hacer el robaje al Matías de café. Pero usted juega hasta el segundo grado, ¿y usted lee perfectamente o empasa? No, no, yo no pasé el segundo. Primero hay, primero ve. Y tendría para el segundo, pues allá me dijo, no. Bueno, pues muy inteligente usted, ¿verdad? Y ya sí, todo lo que yo aprendí a leer y todo eso fue de viejo. ¿Y sabe qué me enseñó, amiga, a leer mejor dicho? Sí. Exacto, asambleas familiares. Porque vinieron las asambleas familiaras y a mí me dieron una asamblea. Yo era de aquí. Y yo, pero ¿cómo hago yo? Yo fui un jefe, y yo, ¿cómo hago yo? Yo no sé leer. No, no. Porque está, pues, ya me voy diciendo. Y la cuestión es que yo quería renunciar. Yo no me dejaba. Entonces ahí me metí y ya comencé a leer la Biblia y ya comencé a repasar y repasar y repasar. Bueno. Y aquí ahora leo Biblia. De doble ganancia, ¿verdad? Porque lee la Biblia. No sé si todavía, pero yo le he visto leer a usted en los rezos y no usa ni lento. No, no, no uso lento. Pero ¿cómo? ¿Y no tiene problemas con la Biblia? No, yo leo bien. Yo voy a contar una historia. Yo estaba leyendo un novenario en Ain de los Olvis. Ajá. Un novenario. Y yo llevaba a la buena y lasánima. Y estaba leyendo y un punto u otro vi que... Y me quedaba yo así, 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 así. Y ya entre las mujeres que habían ahí me prestaron unos lentes. Y entonces ya pude leer. Ajá. Y otro día me fui a comprar unos lentes. ¿Cómo llaman eso? Como lentes. Sí. Y los compré y ya pude terminar en novena. Pero después ya me fui en de los pulistas y ya algo me hicieron ahí. Ya vi que ya no ocupaba los anteojos de los aparteinos. Yo, yo era leo y yo. Ay, mis respetos, mis respetos. Porque yo como de los 30 años uso leo. Este, entonces, bueno, llegó a su segundo grado. ¿Usted alguna, siente alguna admiración especial por alguna persona, figura? Así que usted haya conocido, que le haya dejado algún recuerdo. No, no. No. No, por figura no. Sí. Mi familia. Su papá. Mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos. Su esposa, que es así de estilar, ¿verdad? Son, son maravillas para mí. Ah, sí. Pero gracias a Dios, porque ahí nos dio muchos hijos, 13. Sí. Pero todos, yo los he creado. Y gracias a Dios, cada uno tiene su buen vivir. Así es, claro que sí. Sí, bueno, entonces, podría decir, decirse, pues, que su esposa ocupa un lugar muy especial en su vida. Sí, claro que sí, ella me ha ayudado mucho. No, no son ricos, nosotros somos pobres. No era eso, yo trabajaba y ella también. Sí, sí. Empezó más, cuando comencé a cortar una roquita más. Y se sentía rarísimo usted cuando empezó a usar sartén. Ah, no me cambiaba ni por león corte de Dios. Ay, don Paco, qué bonito. Este, y su comida preferida, ¿cuál es, don Paco? Arroz de Brijol, todo el tiempo. Es que no hay alimento más grande que los frijolitos. Sí, claro. Mire, si nosotros nos quedamos así, y en ese tiempo había que cenar. Y papá decía, bueno, vamos a rezar el rosario y la muchacha de Caribe está en la cena. Y ve, ya terminamos el rezar el rosario y ya se quedó en la cena. Un caldo de Brijol con una taja de plátano. Uf, qué delicia. Y entonces, y eso, y a dormir, y después de ese tiempo que apago la candela. Con eso no me voy a correr. Claro. Y todo. Y la bebida que le encanta, el cafecito, el aguadur. Sí, y esto no, el aguadur, sino más gente, como si, el café, yo tomo un café también. Ah, sí. Bueno, y entonces, usted, su libro preferido podría decir que es la Biblia, ¿no? Ah, sí, yo, después compro el periódico, pero leo, como lo de esporte, en un gusto así, pero la Biblia la cojo todos los días, todos los días. ¿Y usted ya la ha leído? Ah, sí que es que tomo un café, yo la tengo, la Biblia, la cojo, me siento ahí. Y bueno, y me cuenta su esposa, que usted se casó de 27 años. No, 25. 25, pero ya en esa edad, en ese tiempo, 25 años, ya... Ah, era un novio. Era un novio, pero usted era muy guapo, muy apetecido por las nenas, posiblemente. Bueno, yo eso sí, yo no sé. ¿Y tuvo varias novias, o solo doña Fanny? No, yo tuve otras novias, pero no, 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 me retiré. Entonces, era tranquilo, no fue muy novia. No, no, no. ¿Y no le gustaba ir a bailar? El baile sí me gustaba. Sí. Había un baile que había que pagar, y yo pagaba. Entonces, se pagaba una peseta por pie, eso me parece, o algo así era, ¿verdad? Yo estuve en tierra como estaba, pero en Laguna, porque había una hermana mía, y entonces el esposo de ella era encargado de una cuadrilla de esa carretera que iba a pagar. Yo me paraba, y ahí trabajé mucho tiempo, y había un baile en Laguna, bonito, de orquestra y todo, yo me iba a bailar. Qué lindo. Y yo era un gato para el baile. ¿De verdad? Sí, me imagino, porque a él le encanta cantar y tocar la guitarra, bueno, de todos. Y si usted hubiera podido estudiar, ¿qué le hubiera gustado hacer? ¡Ah, la pisa, caramba! En ese tiempo solo los ricos estudiaban, solo los ricos, porque estuve en la escuela de San Juan, en Raúl no había escuela en ese tiempo. Y allí me acuerdo que los solices, estaban en la universidad, en el colegio, cuando ellos se enganaron, no había escuela en la escuela, pero ellos iban en la escuela. Y los solices, y los helizondros, y ya, 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 ya no era una clase más baja, ya no, no podía volver. Entonces, usted ni siquiera nunca pensó que le hubiera gustado ser ingeniero. No, 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 nunca. No, no le digo que el papá me recuerdo que era el segundo. Sí, no había tiempo. No fui ni al segundo, yo. No, no, ya le conseguí trabajo. Yo pienso que usted hubiera sido un gran cantante. Eso sí. Un gran músico. Y cuénteme, Paco, ¿cuál es el secreto? Porque yo lo necesito para mí, para que usted a esta edad se siente, que se vea también. Es muy ordenado con las comidas. Ya, pues, ¿qué como yo? Pues, como nosotros, los pobres, la rocita, la sopita. Que Dios lo ha bendecido, con una buena salud. Yo le doy gracias a Dios por eso, que yo voy caminando y pensando en la vida mía como cuida de chiquillo. Y yo doy gracias a Dios, porque es un alma tan pobre que me crea yo y todavía estoy aquí. Y también, don Paco, y a mí me llama mucho la atención porque yo lo veo que usted se va a pie al cielo. Ah, no, sí, yo hago caminando. Ya para arriba, sí, porque tengo que traer algo. Sí, sí, sí. Pero para abajo yo hago caminando. Ese, posiblemente eso también lo mantienen bien, que yo lo veo que usted camina mucho. Seguramente. Se va a la pulpedía y viene, no crea, todo eso es bueno. Y hoy, ¿cómo se siente? ¿A usted le gusta el fútbol? ¿Le gusta ver el fútbol? Ah, la pilla que me gusta. Me encanta. Y me gustaba jugarlo también. Ah, sí. Así yo lo jugué. Ah, qué bien. Cuando éramos muchachos, teníamos equipo en San Rafael. Ah, era como ese equipo que está ahí, que... Sí, ahí está un hijo mío. Ah. Este, y entonces íbamos a jugar a Candelaria, a Llano Bonito, a Archí, y así. Sí, y así que veníamos ya, ya, cuando nosotros estudiamos la música, ya formábamos un baile en una casa. Ah, qué bien, todas las fiestas. Todo domingo había baile. Y ya les decíamos. ¿Y usted qué jugaba? Me gustaba jugar al extremo derecho. El extremo derecho. Bien. Y después toda la fiesta, bueno, como somos los chicos, ¿verdad? Después del partido. Y si se gana porque se ganó y si se perdió porque se perdió. No, como ya, y allí no había, pero un señor había que, le gustaba mucho el baile. Ajá. José Alvarado le llamaba. Y ya le decíamos, José, mira, ah, no, no, busqué la música. Y ahí Ibrahim tocaba. Yo algo le hacía a la guitarra también. Había un señor, llamaba Lichun Mesén, que le tocaba mandolinas. Ajá. Me gusta ver, de por si alguna película ahí. Mucho no. Mucho no. Bueno. A estas alturas de su vida, don Paco, ¿usted se arrepiente de algo que haya hecho en su vida? No sé qué, no voy a hacer. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo siento que usted ha tenido una buena vida. El día que usted se vaya va a decir, como dicen por ahí, ¿verdad? La vida, nada me deben, nada te debo. Me voy en paz. Mierda es que estamos paliando con las guadillas de guiones. Esos carajillos, ¿verdad? Ajá. 16 años tenía yo. Pero nosotros andamos adelante de guiones que ganaban el sueldo, el ganado. Ajá. Y a nosotros no nos querían pagar porque éramos carajillos, nada. Ay. Y trabajando adelante de guiones. Y aquellos nos molestaban nosotros. Sí, sí. Y decíamos otros diarios, bueno, encargado, mire y yo. No, vayan donde Juan, Juan era el mandado, era el patrón. No sé si. Vayan donde Juan, si hay que pagar eso. Yo, yo no. Y él era el encargado y estaba viendo el trabajo, ¿no? Qué barbaridad. Y no quería, ya. Entonces yo dije, no. En eso ya viene, estamos macheteando. En eso ya viene el tiempo que había que ir a paliar. Y nos dice, a mí, y me traí mi hermano y me dijo, bueno. Ustedes no vayan a paliar porque ustedes no. Él no era emocionante a paliar. Entonces los mandó con otra cuadrilla. Los vamos con otra cuadrilla allá a machetear. Llega el sábado el jornal completo. Como todos los días. Era él el que no quería que nos pagara en el jornal. Porque era muscarajillo. Pero cuando íbamos otra cuadrilla, no hubo uno de decir nada, ¿no? Eso, eso podría decir un mal recuerdo de una persona, verdad, de no muy buenas costumbres. Y, bueno, entonces nos acosté a vos y vive tranquilo. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. No tiene nada que solucionar. Los muchachos, yo le voy a dar una familia. Excelente. Y no la... El emplaz, claro que sí. Y, ¿usted cree que eran mejores los tiempos de antes o ahora? ¿Todo tiene sus ventajas, sus desventajas? Sí, 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 sí. Y, bueno, ya antes la gente era como... Y se vestía uno más sencillo. Y como que... No sé, pero... Porque yo me acuerdo que yo, muchachillo... Y ahí, se bajábamos hasta mediodía. Pero en Antártida no se bañaba uno. Digo, no, no, no. Se lavaba las manos y la cara y nada. Y así iba uno a ver la novia. ¿Así iba la novia? Sí, claro. Oiga. ¿Sin bañarse? Sí, sí, sin bañarse. ¿Después de haber trabajado todo el día? No, se bañaba uno de ocho a ocho. Él hubiera amor, entonces. Sí, íbamos una quebrada que había en el bajo a bañarse. Ah, ¿no había baño? No, no. Y íbamos una quebrada que había a bañarse. Y esa era la historia. Todas las tardes a la que había bañarse. Sí, no, no. Había ahí que iba a salir. Ya los domingos, sábado en la tarde, sí, ya fue a bajar el domingo. Bueno, listo. No, no. No, no. No, no. Sí, pero que me dé fuerza para caminar de cómo he dado tanta. Sí, ya estoy como 92 años y aún no jugando la cosa. Pero todavía quiere que Dios te ha orgullo. Sí, usted es un hijo consentido de él. Bueno. Y bueno, un consejo que le daría usted a la gente para que se acerque a Dios, que meta a Dios en su vida. Ya, claro que sí. Los consejos son muy chiles. Saber vivir en esta vida, porque hay mucha gente que no saben vivir con el vecino. Y no, gracias a Dios, mira que aquí tengo unos vecinos. Sí. Ah, el vecino es bueno. Usted tiene esa dicha. Sí. Que vos lo respetan y lo respetan. Estamos viviendo. Cuando yo llegué aquí, a esta casa, venimos como malos vecinos. Nos recomendaron malos vecinos. Y ya yo no sabía, pero ya Fanny me pasó a la historia y ya se le dio cuenta. Y yo no sé de nada. Uno se recomienda solo. No hay necesidad de que nadie lo recomiende a uno. Uno se recomienda solo. Dios muy tranquilo. Y bueno, qué bonito. Cuéntenme, ¿a dónde conociste a doña Fanny? Doña Fanny, ahí en San Rafael. Ah, en San Rafael. Yo era rafereño y ella también. ¿Y qué? Trabajando como una trabajadora. Porque eran solo mujeres en la casa. Y entonces, tenían que trabajar para ayudarle a papá. Y yo me acuerdo que yo venía de la altura con la pala al hombro. Me gustaba engordar un chencillo. El guinebo aquí y la pala aquí. Y alcanzaba a ella que venía. Fue una carga de leña aquí y el machete aquí también. Ella trabajaba todo el tiempo. El papá. Eran solo mujeres en la casa. Tienen que trabajar. Y ya, y después de ahí nos conocimos a Dígana. Ya nos enamoramos, nos casamos. Y fueron mucho tiempo novios. Dos años. Dos años. Entonces, cuando se casaron, ustedes, ¿ella qué edad tenía ella? Juanita. Tajo, ¿tita? Juanita, uno tenía como 10 días de años. 27. Y usted, ¿20? Yo, 23. 23. O 25. ¿Y ellos hubieran 25? Sí. Sí, 25. Ya estaba viejito yo. Y se casaron y se quedaron viviendo ahí en San Rafael. Ah, ahí vivían. ¿Y dónde vivían? ¿Usted cómo? ¿Se vivió en una casita? En el plano abajo había una casita en Matamoros. Ah. Ahí vivía yo porque yo trabajaba donde ellos. Ah. Ahí vivía. Y, bueno, ¿ustedes cuántos hijos tuvieron entonces? 13. 13 hijos. ¿Y usted? ¿Y este hombre? Siete hombres y seis mujeres. ¿Siete? Eran cuatro mujeres. ¿Cuáles son los nombres de todos los hijos? Nueve hombres. Nueve hombres. Y cuatro mujeres. Por Dios. Doña Fanny. ¿Qué lavada de pantalones? Sí. Ah, sí. ¿Y cuáles son los nombres de sus hijos? Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Luis. Juan Luis. Jorge Luis. Jorge Luis. Luis Alberto. Luis Alberto. Jorge Arturo. Jorge Arturo. Jorge Arturo. Rafael Antonio. Jorge Francisco. Oscar Mario. Gregorio José. Jorge Arturo. Juan Luis. Un hombre. Y tiene varios Jorge y varios Luis. Qué interesante. Bueno, me imagino que esa tarea no fue muy fácil, crear tantos hijos. Pues yo no la sentí. No, no, yo no la sentí. Sí, con esta esposa tan trabajadora y... Sí, ella me ayudó demasiado. Ella me ayudó demasiado. Claro, claro. Y entonces usted toda su vida trabajó en el campo. Todo el tiempo. Hasta ahora que estoy viejito ya no trabajo. Ah, claro. Entonces, bueno, ustedes tienen una hermosísima familia. Y me imagino que en algún momento pasaron necesidades, ¿verdad? Como yo. Ah, rojito y bolas comiense. Vestidos, vestiditos. Antes no había tanto consumido, ¿verdad? Que era una preocupación. Sí, sí, antes vio nomás. De comprar tanta cosa que era un niño. Pero yo no sé ver. Mire, los chiquitos míos iban a la escuela bien mudaditos. Porque van y se preocupaban. Bien mudaditos, con zapatitos. Y con mi culpa ya no había nada. Por lo menos. Entonces los otros chiquitos ya que nosotros éramos ricos. Porque yo era pobre. Y no era así. Era que Fanny les preocupaba. Se preocupaban. Les preocupaban que los chiquitos... Y yo me tocó bajo. La intención era. Que bien. Y hicieron una buena pareja ustedes. Fanny todo el tiempo. Hasta ayudarme a mí. Y hasta con eso lo bendijo Dios de verdad. Sí, sí. Muy chavos. Muy chavos. Y bueno, entonces esa casita ustedes la construyeron ahora como unos 50 años, ¿verdad? Mira, la edad de Gregorio. ¿De Gregorio? Sí. Porque Gregorio tenía como tres años cuando nos explicamos. Como tres años. Gregorio no sé cuánta edad tendrá ahora. Sí. Sí. Y era que sí. Entonces ya en esta casa no nació ningún hijo ya todos. No. Porque Gregorio es el menor, ¿verdad? Y bueno, ¿usted recuerda alguno de los nacimientos de sus hijos? Me imagino que doña Fanny en ese entonces se mejoraba en la casa. ¿Cómo iba? Este, ya los... ¿Cómo fue el primero que tuvo en la maternidad ahí? ¿Oye, imagínate? Era la unidad sanitaria. Ajá, la unidad era. Sí, este... Yo creo que fue Juan Luis. Es que Juan Luis también estuvo ahí. Nació en la unidad, ya. Sí. Después... Y nosotros teníamos una partera, ¿habían una partera? O como ella... Sí, no había una partera. Que tenía ayudada. Había una partera que atendía a las mujeres. Eran valientes las mujeres. Las dañas, sí. En ese tiempo. Ah, bien. Sí. Eh... Pues sí. Y a ti, Gina, voy a contar la historia. Claro. Era Carme, de Carme. Estábamos grabando de Carme. Ya en las once de la noche. Ajá. En San Rafael. Ajá. Y ella dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Y se ocupaba alguien que... Y había una señora que era la que acompañaba allá, pero vivía en San Juanillo. Ajá. ¿Y qué hice yo? Esa barra fue para... Atravejando con los caminillos, estaba por entrecabertales. Y yo salía de San Juan. Los caminillos que ni foco llevaba porque no tenía foco. No. Y yo pegaba en las matas de café, pegaba todo. Y lo hice yo. Llegué al río, me quité los zapatos, pasé al agua allá, y de otra vez me los puse esta vuelta y... Y me los traje. Y cuando llegamos a la casa ya... Yo estaba calmada la cosa, pero no, ella... ¿Ya había nacido la chiquita? No, no había nacido, pero se le habían quitado los dolores. Ah. Tuvo que provocarles, dolores, ¿no? ¿Qué vida? Por fin el caminillo. El caminillo se dio muy mal en dos. Y viera cómo quedó el caminillo. De caída. Claro, claro. Y suerte que a Dios nadie le falta. Había una cabra por ahí y toda la derechita que de acá se le daba a él. Ah, sí. La plantó. La plantó. La plantó a ella y la chiquita que era caminillo. Ay, qué bonito, ¿verdad? Eh... Si uno le pregunta a alguno de sus hijos qué tipo de papá ha sido don Paco Chávez para sus hijos, ¿qué cree usted que contesten ellos? Eso sí, no lo puedo decir. Habría que preguntárselo a ellos. Ah, sí. Sí, pero eso se evidencia en el amor que se ve que sienten por ustedes dos. Eh, don Paco, ¿y algunos consejitos? ¿Un consejito o dos para poder llegar a vivir uno tranquilo, así como vio usted? Sí. Ya, es que... Bueno, estaré calmado como Dios lo tiene y... Porque muchas veces uno quiere tener unas cosas y si no tiene el dinero para tener, no puede tenerla. Y ella dice, no, viviendo tranquilo como Dios lo tiene. No desesperarse. Yo todo el tiempo he sido pobre. Todo el tiempo yo soy pobre, pero nunca me ha faltado nada. Nunca me ha faltado nada. Tal vez sería como agradecer, valorar. Ni comer, ni comida, ni vestir, no. Sí, lo necesario. Una vez se desespera hasta por lo que no necesita, la verdad. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es lo más valioso e importante en la vida de una persona, don Paco? Lo más valioso. Sí, lo más valioso. Sí, lo más valioso. Sí, lo más valioso. Sí, lo más valioso. Oye, como le digo, vivir uno con su esposa. Si usted con su marido vivió bien, no hay problema. Entre los hijos ni nada. Porque Dios le agradece a Dios, una familia, unos hijos. Muy buenos, buenos muchachos. Yo no tenía problemas con ellos. Con su familia, digamos. Vea, están los nietos. son como hijos míos, es de que la mamá murió y murió hasta el 11, hasta Alberto, Sarita, Sarita estaba de 14 años cuando murió la mamá y yo la acabé de formar y se metió al estudio y fue una doctora, ahí está el 11, cuando tenía nueve años, se quedó ahí con nosotros, ahí está, aquí está este ya, sí, sí, claro, y ahora está el otro, Albertillo, ese que está trabajando ahí en el mundo. Bueno, doña Yadira, vea, yo estaba recién casado, pero papá era el rezador, mi papá era un rezador, y tenía Juan, y él era el que hacía las novenas de San Rafael, pero era el rezador, mi papá, entonces me mandan a llamar a mí, mire, ¿qué tiene que dar? Pero, ¿qué hizo? Yo nunca he hecho eso, yo, no, no, nunca, yo iba, sí cantábamos con papá de Rosario, cantábamos, ahí con guitarras, yo, cantábamos, pero papá nos estudia todo un cuaderno de ahí, y íbamos viendo, cantábamos, pero como yo, en la calle de Rosario, y me mandaron a llamar, pues ya papá había muerto, y yo, pues, un señor, me negué, ¿verdad? Ajá. Pero tanto me rogaron que, y si usted no lo hace, tenemos que hacer un rezador a quién sabe dónde. Él sí, pues claro. Bueno, yo, yo voy a ir, pero cuidado con la cuenta, yo veo que algunos se están riendo, ¿verdad? Porque hasta ahí llegamos. Porque yo era que estaban alrededor de mí, seguro. Sí, sí, claro. Y viera que, que no, claro, que yo salía a Sudáitico, yo estaba rezando, y yo, vean, me estaban, me bajaban, me bajaban por aquí las gotas. Claro, claro. Y ya, y poco a poco se me van quitando, ¿qué? Y dice, ya no va a ir en San Rafael allá, después murió aquí este señor de frente, y ya más aquí no fui. Ajá. Y me, me vienen a hablar a mí también. Y yo, pero si yo nunca he hecho un novenario. Sí, que vos rezaste en San Rafael. Pero novena en San Rafael, pero novenario de ánima, yo no sé nada. Y tanto me rogaron que mira que así, que mira que así. Y le digo yo. Bueno, le dije, no tengo yo ahora novena en la Sámara. Nosotros la conseguimos. Yo me consiguieron, de verdad. Y yo ni leía bien, pues. Y me vine a estar. Ya, y como ya, o sea, el último diario, no me comprometo porque era todo el día. Ajá. Ah, no, te traemos un compañero. Ah, bueno, te traemos un compañero, sí. Y trajeron un señor que era un rezador, que era un rezador de profesión, y yo era un remiendo ahí. Estaba empezando. Estaba empezando. Y entonces, ya y recé con el señor. Pues el día. Y... Y... Y sí, salimos bien. Y él me daba un rosario a mí, y yo lo hacía, y después él hacía otro. Entonces, después murió, al final, próspero, cuña, y también, yo a rezar, me llevaron con otro rezador. Ajá. Y uno ve, le ponen, como que nos crían a uno, ¿verdad? Ajá. Mi papá no se perdió a mí, sacó de mi mamá. Sí. Había veces que tenía algún frijolara, hay que ir a arrancar, y se iba a misas ahí. Y llegaba a la casa, se quitaba la ropa, y íbamos a arrancar a frijolara. Sí. Pero el primero iba a misa. Primero la misa. Ah, sí. Y ya después usted fue consiguiendo las oraciones y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque me imagino que ya lo requerían cada vez más. Pero usted se sabe muchas de las oraciones de memoria, ¿verdad? Sí, como de las ánimas, sí. ¿De cuántos rezales? Se las ha ido. De San Rafael, porque sí. Sí, yo sé las vainas de San Rafael, la oración. Ajá. Que hay oraciones que dicen que uno necesita saberlas, ¿verdad? Para personas que cuando están en una agonía. Ajá. Que es cuando les ayuda, ¿verdad? Usted sabe. Pero verá que ahora no. No. Ahora ya no ocupan eso. Antes sí. Ahora en eso estamos más prácticos. Sí. Nos morimos rápido. Ajá. 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 ¿Usted no tiene alguna anécdota? ¿Algún recuerdo simpático, una anécdota, por ejemplo, del beso del niño, que le haya sucedido algo, que se le haya olvidado? No, dirás que no. Sí, porque las celebraciones, como usted me está diciendo... Nosotros antes íbamos hasta Santa Clara, y una vez que hicimos seis rosarios en Santa Clara, empezamos a las 2 de la tarde, y el último lo hicimos en la iglesia, a la medianoche. Seis rosarios. Sí, y salimos a medianoche de la iglesia, y sin tener tiempo de un café, porque nos tenían café. Sí, mire que no tenemos tiempo, vamos para el otro. Llegamos al otro y también tenían algo ahí, mire que no tenemos tiempo. Hicimos seis, y el último fue en la iglesia. Y ya en la iglesia nos dijeron, mire que tenemos comida, o sea, no podemos, ya nos vamos a ir a pasar medianoche. Qué horror. Sí, vinimos a tomar un cajito ahí en Cerrero, cabina solita abierta. Ajá. Sí, es que muchas veces no, no puede. Sí, 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 o sea, hay que tomarlo con seriedad y responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Don Pajo, usted en una ocasión propuso un nombre para bautizar el barrio. ¿Usted se acuerda qué nombre propuso usted y por qué? Yo no me acuerdo. ¿No se acuerda? ¿No? Sí, a mí me contaron que usted había propuesto que el barrio, por qué no le ponían un nombre, creo que era barrio corazón de Jesús o así, ¿no se acuerda? No, no, no. Que hubiera sido bien bonito, ¿verdad? Ponerle... Sí. Porque nosotros aquí no tenemos nombre. No, aquí no. Nos llamamos El Muro. Es que yo creo que Mario Celabra del Muro para abajo, ¿no? Sí. Mario Celabra. Sí, ya nosotros, ¿no? Y nosotros aquí para arriba, según San Juan. Sí. Pero mucha gente dice El Muro. El Muro. Hubiera sido bonito, ¿verdad? Ponerle... El Muro. Este... Un nombre así al barrio. Sí, sería bonito. Sí. Y... ¿A usted le gusta ayudar a los demás? Don Pajo, ¿se siente bien con la mano? Claro que sí. 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 Yo... Me llamaban a... A un señor que... Allá había en San Rafael. Estaba... Un enfermito. Ajá. No fue que me llamaban, sino que yo fui. Ajá. Y salió... Otro señor. Y le dije yo que... Y entonces comenzó a discutir con él. Entonces yo ya... Hablé con él, en serio. Y yo no, no. Yo vengo a esto y vengo a esto. El que no le guste... Sí. Que salga. Y yo hago esto. Pero había unos a favor míos. Los que estaban contra mí eran... Porque allí... Allá vamos. Ajá. Así. Sí. Arriba no. Pero allí abajo hay... Tienen una... Una... Y ahí hay una copia. No lo sé. No lo sé. Y entonces... Ya. Entonces... No. Que no le guste. Y luego... Y hice la oración. Y le decían a la enferma. Y todo. Y después me... Me hablaron que... El noimo murió. Me hablaron que les hiciera el novenario. Y yo dije... El novenario. Bien. Sí. Pero sí hay un perrito. Sí. Bueno, ya. Pero uno tiene que prestar el servicio. ¿Verdad? Ah, no. Sí. Eh... Usted antes... Eh... Organizaba las asambleas... Eh... Familiares. Eso lo hizo durante mucho tiempo. Ustedes cuando se organizaban las asambleas. Este... Sí. Venían las asambleas familiares. Y... Tenemos que reunir... Los reunimos... Para acordar... En... 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 En el salón de María Silador. Allá. Y entonces... Cuando yo vi que estaban ya nombrando quiénes eran... Entonces yo me escondí. Así yo dije... Y aquí me van a echar... Y me eché para atrás... Y me... No... 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 Y que va siempre a mi llamar. Siempre a mi llamar. Y fue Uriel González. Y ya yo le dije... Uriel... Mira Uriel... Es que yo... Yo este... Yo el otro... No, no... Dice... Yo voy con usted. Ajá... Ah, pero... Y te va conmigo. Claro que sí. Entonces... Me dieron la asamblea... Pero qué... Y vino otro día... De mejor solo. Y en qué consistían esas asambleas... Ah? En qué consistía... Que se reunían... Bueno... Entonces uno iba de casa en casa... Eh... Se leía la Palabra de Dios. Y después había un libro que le daban a uno... Y el libro llevaba cada... Cada... lectura que se hacía cada día y si hablaba y el que quisiera hablar de la palabra de Dios sería pero ya eso se terminó y yo no sé por qué era muy bonito yo me imagino que es que usted era el líder y bueno entonces su relación hoy con Dios yo creo que está muy buena no, 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 no. Gracias por ver el video.